Yo no creía en Activia, hasta que un día me estoy hinchada, me siento... Mira, tengo un... Siente igual. Proba Activia. Un yogur para el tránsito lento. Es Activia. A mí me funcionó, por eso te lo digo. Solo Activia posee Actirregularis, un fermento exclusivo para ayudar a regularizar el tránsito lento. Y ma, ahora no pasa un solo día sin mi Activia, que es riquísimo. Realmente me funciona. Probalo, vos también vas a creer. Medio, la serie inspirada en la vida real de un apidente natural. Claro, te soñaste algo, por favor. De hecho, no he tenido ni un sueño en meses. Señora Dubois, ¿puedo oírme? Señora Dubois. Medio, capítulos, estreno. Usted fue a visitarme, en mi alcoba. Era las 3.30 de la mañana. Alison, se relaciona. Debió estar muerto por un minuto o dos. Está tan preocupada por su propia vida que no ve lo que él intenta mostrarle. No hay razón para llorar. ¿Cómo puede decir eso? Porque estoy muerto. Medio, segunda temporada. Estreno, este sábado a las 9 de la noche, por el 9. ¿Ya descubriste Activia Sabor Ciruela? Un sabor único. Riquísimo. Probalo. Te va a encantar. La peluquería de los Mateos. De lunes a viernes, a las 4 de la tarde, por el 9. Viví el show del verano. El concurso de las diosas más diosas de Marreclata, la remera mojada. Se va mojando entonces Diana Lucero. La primera mojadita de remera de este 2007. Mirá lo que es Adriana Chaumont. Una escultura de cuerpo, chicos. Primicias exclusivas. Primicias exclusivas. La negra Capristo y Gustavo Conti se nos casan este año 2007. Y las mujeres más hot. ¡Guau! Miren el show erótico, exclusivo para los profesionales de siempre. Esto es una pareja hot. Los Profesionales con Viviana. En vivo desde Mar del Plata y con móviles en toda la costa. Mañana a las 5 de la tarde, por el 9. Llegó 7 días, vuelve la actualidad. Esta semana en revista 7 días. El lado oscuro del secuestro de Jerez. Las amenazas proféticas de Patti. Carlotto pide cárcel ya para el ex subcomisario. Desde Pinamar, Carolina Ultra. Hot, modelo y amante. Desde Punta, Pampita, Caprichosa. Censuró a Barrantes. Macri y Neustadt. Amor a la tercera edad. Nueva tendencia a las modelos y las actrices ahora. Los eligen tenistas. Léglo en 7 días. Todos los viernes en tu kiosco y en verano. A 3 con 50. Benditos los que se pelean. Se pelearon Moria y Mierda. Me pareció una falta de respeto de parte de la producción. Que habían citado a todo el elenco para el 1 de enero. Después nos dicen que no. Quiero decirles que yo no hice la programación. Que fue todo mi equipo. Que bueno, considero, no sé por qué causa. A este programa viene todo el mundo. Está abierto para todo el mundo. Que no me inviten ni el telegrama. Moria, que la razón, viejo. Si, siéntame acá, pelagato. Bendita TV. Mañana a las 7 de la tarde. Por el 9. Disfrutá el verano. Llevo el nuevo sedal verano intense. Ah, oh, bla, 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 blanco. Chocolate blanco y un toque de crema fresca la serranísima. Nuevo Danet. Chocolate blanco irresistible. Vas a creer que nadie está solo. Cambio de curso y otra vez acelero. Un cometa no cambia de curso. Calculamos que su velocidad es... 3.000 kilómetros por segundo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Impacto en 28 minutos. Puedo decirles que esto es sin duda una de las más increíbles visiones que he tenido. Este domingo a las 9 de la noche. Los 4.400 llegan al 9. Llegó 7 días, vuelve la actualidad. Esta semana en Revista 7 días. El lado oscuro del secuestro de Jerez. Las amenazas proféticas de Patty. Carlotto pide cárcel ya para el ex subcomisario. Desde Pinamar, Carolina Ultra. Hot, modelo y amante. Desde Punta, Pampita caprichosa. Censurado Arrantes, Macri y Neustad. Amor a la tercera edad. Nueva tendencia, las modelos y las actrices. Ahora, los eligen tenistas. Légalo en 7 días. Todos los viernes en tu kiosco y en verano a 3.50. Kiosera, las impresoras y fotocopiadoras más amigables del mercado. Fáciles de manejar. Conectables a PC con excelente desempeño en redes. Imprimen y copian incluso planos en color blanco y negro con la más alta calidad láser y el más bajo costo por copiar. Tenga las amigas más confiables. Kiosera, distribuye y garantiza Bruno Hermanos. 4362 4700. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los asambleístas de Gualeguaychú anunciaron que marcharán el viernes al puerto de Buenos Aires. Esto es para protestar por la instalación de la pastera Bodnia. En este sentido, se reunieron con miembros de la prefectura para coordinar la modalidad de la protesta. Y además, en medio de un aguacero, Racing empató con Independiente en el pentagonal de Mar del Plata. Estos son algunos de los temas que ampliaremos en minutos nada más en nuestra tercera edición de Tele 9. Nos esperamos. Un cambio positivo para tu vida. Estamos construyendo la seguridad y vos podés ser protagonista. Y vos podés ser protagonista. Desde una esquina, un patrullero, una moto, desde el aire, la investigación y la ciencia. Conteniendo y ayudando a los demás. Esta es tu oportunidad. Ingresá como agente a la Policía Federal Argentina. Informes e inscripción. Bolívar 1423, Capital. Hasta que un día me estoy hinchada. Me siento... Mira, tengo un... Siente igual. Proba tibia. Un yogur para el tránsito, ¿le? Esa tibia. A mí me funcionó, por eso te lo digo. Solo actibia posee actirregularis. Un fermento exclusivo para ayudar a regularizar el tránsito lento. Y ma, ahora no pasa un solo día sin mi actibia. Que es riquísimo. Realmente me funciona. Probalo. Vos también vas a creer. Escucha lo que nadie oye. Feliz cumpleaños, Isabel. Y presiente lo que nadie ve. Pero no está sola. Sigo soñándolo. Veo que el acción se cae al suelo. Medio, segunda temporada, estreno. Este sábado a las nueve de la noche, por el nueve. ¿Ya descubriste Activia Sabor Ciruela? Un sabor único. Riquísimo. Probalo. Te va a encantar. Gran Hermano, les da la bienvenida. Hay lugar, che. ¿De qué se va a debatir en Gran Hermano? Si eran 20 nabos charlando. Me estoy mojando. No, porque hay agua. ¿Quién ganó? Yo estuve guardado para solo las torres gemelas. Esa terminología, yo estuve guardado lo que usan los... Ahí, yo voy a agarrar una mesa de vermucito con mis amigotes. Pongan una cámara, hacemos 24 puntos. Bendita TV. Mañana a las 7 de la tarde, por el nueve. Llegó Siete Días, vuelve la actualidad. Esta semana en Revista Siete Días, el lado oscuro del secuestro de Jerez. Las amenazas proféticas de Patty. Carlotto pide cárcel ya para el ex subcomisario. Desde Pinamar, Carolina Ultra. Hot, modelo y amante. Desde Punta, Pampita caprichosa. Censuró a Barrantes. Macri y Neustad. Amor a la tercera edad. Nueva tendencia, las modelos y las actrices ahora los eligen tenistas. Léelo en Siete Días. Todos los viernes en tu kiosco y en verano a 3.50. Mañana con Marcelo, la diversión está asegurada. El médico dice, usted me dirá, y mi abuelo dice, un metro setenta, uno setenta y dos. La gente dice que yo tuve sexo oral con una gallina. ¡Pah, mentira! Llega un especial de Folclore Kids. Si pasa por mi provincia con tu familia viajero, verás que lindo es el río, no te expunté el carretero. Y Tuzán enfrenta una prueba de alto riesgo. Me pidió que yo tapara la cara. ¿Tapo? Vamos, vamos. Lo mejor de Showmatch. Mañana a las nueve y media de la noche por el nueve. Y el más sorprendente concurso de magia. Y el humor se comparte en familia. ¡Mamá, mamá! En la escuela me dicen la impronunciable. Bueno, no le hagas caso. Lo mejor de Showmatch. Mañana a las nueve y media de la noche por el nueve. Llegó Siete Días, vuelve la actualidad. Esta semana en Revista Siete Días, el lado oscuro del secuestro de Jerez. Las amenazas proféticas de Patty. Carlotto pide cárcel ya para el ex subcomisario. Desde Pinamar, Carolina Ultra. Hot, modelo y amante. Desde Punta, Pampita, caprichosa. Censurado, barrantes. Macri y Neustad. Amoran a tercera edad. Nueva tendencia a las modelos y las actrices ahora. Los eligen tenistas. Léglo en siete días. Todos los viernes en tu kiosco y en verano. A tres con cincuenta. Desde 1946 hasta ahora. Cuatro mil cuatrocientas personas desaparecieron. Sin dejar rastro. Y nadie más supo de esas. Hasta ahora. Dani, ¿qué sucede? Cambio de curso y otra vez aceleró. Un comenta no cambia de curso. Cuatro tiempo tenemos. Impacto en veintiocho minutos. Llegan los cuatro mil cuatrocientos. La serie que conmovió a los Estados Unidos. Puedo decirles que esto es sin duda una de las más increíbles visiones que he tenido. Aclamada por la crítica mundial. La serie que rompe los límites entre la realidad y la ficción. Para ellos el tiempo no ha pasado. Este domingo a las nueve de la noche. Los cuatro mil cuatrocientos llegan al nueve. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y en un esperado discurso en la Casa Blanca, el presidente norteamericano George Bush anunció que va a reforzar las tropas de su país destinadas a Irak. Y además, la selección argentina de Sub-20 perdió dos a uno frente a la colombiana. Estos son algunos de los temas que ampliaremos en minutos nada más en nuestra tercera edición de Tele 9. Los esperamos. Kiosera, las impresoras y fotocopiadoras más amigables del mercado. Fáciles de manejar. Conectables a PC con excelente desempeño en redes. Imprimen y copian incluso planos en color blanco y negro con la más alta calidad láser y el más bajo costo por copiar. Tenga a las amigas más confiables. Kiosera, distribuye y garantiza Bruno Hermanos. 4362-4700